Desde hace varios años el Área Metropolitana y Créame han hecho una alianza para generar emprendimientos ambientales. Hoy más que nunca las condiciones para emprender y hacer nuestros sueños realidad de tener una empresa están dadas. La invitación para los emprendedores es precisamente que miren el medio ambiente como una oportunidad, una oportunidad de generación de riqueza, de generación de desarrollo y de generación de sostenibilidad. ¿Quieres saber un poco más de eso? Participar y disfrutar de esta alternativa de hacer nueva empresa. Nos vemos en Diálogos Metropolitanos.